Oigan, oigan, buenos días, pues, hay que arreglarnos porque nos vemos hoy en Guadalajara. Pues en esta ocasión mi salida fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Puebla y ahí me quedé a ver con mi amigo Dari. Oigan, pues ya estamos acá en el aeropuerto, hermana. Hermán, hermana. ¿Y qué pasó? Que nos dijeron, llegamos muy puntuales a la gran cita con el aeropuerto y en el avión y ya veníamos con los nervios de punta porque hay que decirle a la gente que mi Edgar, el gran profesor Edgar y yo tenemos muchos nervios a los aviones. A él a las turbulencias, pero yo a todo el vuelo completo. Pero por si fuera poco, todavía nos dicen, o sea, su vuelo está retrasado hora y media. O sea, a lo mejor salen dos y media. Así que, pues vamos a estar acá, amigas, esperando. A ver si encontramos chacal. No. No es cierto, no es cierto. Pues ya vamos a abordar, hermana, ¿verdad? Ya, ya venimos a abordar. Ya era hora. Tardamos. 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 Vayan a verlo, vayan a verlo, porque está editando el TikTok de nuestro gran, nuestra gran travesía para llegar acá. Y qué horror. ¿Cómo te... Sufrimos. A ver, hermana, cuéntanos. Sufrimos mucho. Casi no llegábamos. No la contamos casi, porque además en el avión, o sea, llevamos a aterrizar y como que algo pasó. Y volvimos a subir y estuvimos dando vueltas hasta que aterrizó, pero ya estamos en Guadalajara. Pero, oigan, está lloviendo, miren. Sí, miren, miren, está lloviendo. Y ahí creo que en este coche están ligando. Sí, miren, a mí me pasa algo. Soy un chismoso. Bueno, vamos a conocer el hotel. Oigan, les cuento que ahorita nos vamos a hacer un recorrido por Guadalajara. Así que les voy a estar recibiendo más cositas, más videítos por acá. Así que denle like y suscríbanse si no lo han hecho. Y de verdad, gracias y gracias por esta invitación. ¡Gracias! 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 ¡Corrido son profesiones! ¡Ahí vamos! ¡Siempie! Oigan, pues ayer nos fuimos a cenar Un ratito con unos amigos de Dari Que estuvo genial Y bueno, a prepararse porque el día de hoy tenemos conferencia Es para el desarrollo de todos Y de todas Y entonces el propio sistema Nos ha favorecido ¿Mis, cómo te llamas? Fer, ¿qué opinas tú? Pues que, gracias Que dentro de los cambios Se ha favorecido mucho en cambio en políticas Pero nos hace falta dar un poquito A las culturas y las prácticas que tenemos Porque esto se tiene que ser las mismas Es cierto, o sea, se ha legislado mucho Como vemos en pantalla De poner atención en qué algo está pasando Pero llegamos a nuestras escuelas Y nos parece que se quedó en el discurso O se quedó en el examen musical, ¿no? Y ahí te habla, ¿qué haces? Pero bueno, de eso se trata De ir dándonos cuenta que hay algo que necesitamos mejorar Que se quieran quitar la vida Porque vamos a ser libres Y vamos a poder convivir con quien sea Pero estos casitos los vemos en la escuela Les apuesto que siguen existiendo Ahí les va Esta me da risa, pero bueno Fíjense, primero de primaria Hay maestros de primaria aquí Hasta arriba maestra, no importa que sean poquitos Devanten su mano Ahí está Bien, entonces Antes de continuar te recuerdo Que nos vemos el 5 y 6 de agosto En Monterrey En el primer comentario Te voy a dejar toda la información Porque el día de hoy Todavía hay lugares para asistir De manera presencial O de manera en línea Para que cheques estas conferencias Que de verdad, de verdad, de verdad Te van a ayudar a cambiar La perspectiva que tienes De la nueva escuela mexicana Después de este patrocinio Que no estuvo pagado Vámonos con más de este blog Después de las conferencias Fuimos a la Minerva Con mi buen Jaime Y después se cumplió Un sueño de Jaime Te lo dejo a continuación Oigan, pues en mi canal Siempre se cumplen sueños Vean quién está acá El estadio Siempre se cumplen sueños En este canal Porque mi querido Edgar Es la Talina Fernández Del YouTube De la educación Y de la educación Y entonces por ahí Encontramos a un espécimen Ahí está Ahí está un espécimen De el... De la educación Viendo Viendo el estadio De las chivarrinas Está un poco fregado esto También les dejé un TikTok Y un reel En Instagram Y en mi Facebook Vayan a checarlo Está bien padre Y le agradezco a mi amigo Soy Darío Que amablemente lo editó Gracias, gracias Por este bello Recuerda, Dari Y fíjense Lo que son las cosas Antes, antes De abordar Antes de tomar Nuestro avión Para Puebla Me encontré Con el buen Daniel Carrión En el aeropuerto Y de verdad Que qué bonito verte Dani Ya sabes Que se te desea Lo mismo El abrazo El éxito Porque te lo mereces Y bueno Les tengo que decir Que esta conferencia Que creo que es la más personal Que he tenido Donde me abrí un poquito Si tú estuviste Sabes a qué me refiero Creo que La inclusión Sin duda Es el gran cambio Que debemos de fomentar En nuestros corazones Y en la forma De ver la realidad Oigan Yo solo les quiero agradecer Creo que Este congreso Ha sido como el más personal En el Cómo he comentado Cómo les he platicado Un poquito Así que espero Que les guste Un poquito de lluvia El cielo nublado Durante nuestro regreso A Puebla Pero de corazón Gracias por permitirme Llegar a su ciudad A sus estados Porque Ustedes han cambiado Mi forma radicalmente Mi compromiso Y saben que sin ustedes Esto no es posible Sabías que al hacerte miembro Obtienes más beneficios Uno de ellos Es que tus dudas Serán atendidas Con un trato más personal Solo dale clic Al botón de unirse Escoge el nivel Que más prefieras Selecciona tu forma de pago Y listo Así de fácil Recuerda Juntos por una mejor educación ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito A que busques Y sigas A Edgar Valladares En todas sus redes sociales Como Instagram Facebook Y Twitter Vas a encontrar Material exclusivo En cada una de ellas Y si ya lo haces ¡Felicidades! Eres parte importante De esta comunidad ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!